En tu barrio lo saben, saben que no es un fuego, en tu barrio lo saben, saben que arden como el fuego, en tu barrio lo saben, saben que van a por todas, preparen sus cámaras, es un momento Kodak, en tu barrio lo saben, saben que no es un fuego, en tu barrio lo saben, saben que arden como el fuego, en tu barrio lo saben, saben que van a por todas, preparen sus cámaras, es un momento Kodak. En tu barrio lo saben, saben que no es normal, saben que no somos el típico grupo de rap, que traman algo gratis, que tarde o temprano esto va a explotar, que no hay quien me pare cuando me pongo a rapear, Volver a observar, veréis a un profesional Pal cual el rap ya no es un hobby Hoy machaco como Kobe Hoy navego por las bases como Obi-Wan Kenobi Hoy me paso por el forro lo que habléis de mí Hoy solo pienso en escribir En subir a un escenario, en ser feliz En que mi hijo cuando crezca esté orgulloso de mí Así camina este MC con seriedad Seguro de que tarde o temprano todo acabará Cual busta, manto, bisbal, la moda del rap también se esfumará Y vendrán los de siempre para pedir seriedad Que no por casualidad serán los mismos que hoy en día hacen mierda para bailar Tranquilos confiar, que empezarán la promo los B-Boys de verdad Los que han estado ocultos, cual fantasma de la ópera Esperando el momento oportuno de hacerles callar Los que graban maquetas sonando a profesional Los que no pararán hasta sonar en vuestro auricular Si miráis al horizonte allí estarán Silen y Gusto sonando a profesional En tu barrio lo saben, saben que no es un fuego En tu barrio lo saben, saben que arden como el fuego En tu barrio lo saben, saben que van a por todas Preparen sus cámaras de saber jugar las cartas, en la calle nunca hay reglas y si hubiera se hacen trampas el truco es, no achantes ante nada y al mismo tiempo respeta demuestra a toda la banda que nadie sube a tu chepa y si te subes tú lo llevas claro, en la calle te enseguro que nunca eres el más malo, por mucho que lo intentes, si esos son tus sueños es mejor que te despiertes o el día menos pensado, o res perder los dientes en alguna movida, cada vez son más los que en la calle se juegan la vida con machetes y pistolas que la cosa está jodida, las peleas callejeras ya no son como antes, combates de boseo sin guantes, el que menos te lo esperas te la mete doblada hizo falta poco tiempo en el rincón para asestar al corazón la apuñalada y salió mal la jugada, uno va a la trena y el otro pa' una lápida y parece una pena acabar con las dos vidas de una forma tan rápida pero así es que son las cosas, disfrutas de la vida y por una movida en tu barrio lo saben, saben que no es un juego, en tu barrio lo saben saben que arden como el fuego, en tu barrio lo saben saben que van a por todas preparen sus cámaras, es un momento Kodak en tu barrio lo saben, saben que no es un juego, en tu barrio lo saben saben que arden como el fuego, en tu barrio lo saben saben que van a por todas preparen sus cámaras, es un momento Kodak 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 Kodak